Buenas tardes señores, aquí estamos otra vez ahora nos cambiamos de lugar le entregué sus cosas allá al compañero y me vine yo aquí hasta otro lugar no sé si se acuerdan aquí de este lugar es donde venía bajando el flaco en su camioneta desde allá que le tomé video aquí aquí a este lugar le nombramos Conlivier porque miren ahí está la cruz miren la cruz de la compañera Livier ahí está ella aquí aquí falleció Dios la tenga su santa gloria y el amigo Clemente, no Clemente Candelario el que tenía la cruz de arriba falleció allá de aquel lado pero la cruz se la pusieron allá no sé el por qué o quizás su familia no sepa que aquí fue donde falleció o aquel será otra persona otro otro Candelario pero aquí fue donde se ahogó en un tumbo allá de aquel lado tenía menos agua la presa que ahorita y ahí está la cruz miren que venimos a poner el flaco Álvaro y su servidor y este y Alejandro no sé por qué aquí dejaron esta lámina un un solo carril a 100 metros quizás eso tendría que haber dicho porque es un pedazo no más de lámina un solo carril a 100 metros pero aquí andamos ahora en la presa de Tacotán con Livier unos troncos muy grandes aquí se ve más movimiento de pescado ojalá me toque más suerte y saque más pescado aquí tiene mucha mucha agua la presa pero ojalá me toque suerte traigo dos tarayas la que me prestó mi cuñado y la mía y voy a empezar a usar la que me prestaron por si por si no hay pescado grande con esa voy a sacar más chicos y si hay mucho pescado uso la mía para que se le vayan toda la chiquitera y y me llevo y me llevo puro grande pero bueno aquí andamos en Tacotán todo esto todo esto hay historias hay historias les voy a platicar tantito aquí de otra más otra historia más que me pasó allá donde andábamos hace ratito que es allá arriba que me vine aquí ahorita ahorita que grabé el otro video allá lo hice arriba y me vine para acá pero pues tenía muy poquita agua en la presa y veníamos el amigo aquel y yo caminando caminando ahí por por abajo por la orilla de la presa hasta aquí y de aquí empezamos a atarrayar allá por arriba y bien harto los dos bien pedos bueno pues ya no es novedad él en la mochila iba echando los pescados que iba sacando y ahí traía ahí también traía el tecuarniz preparado porque yo todavía no traía la bolsa que uso para echar los pescados yo todavía no la traía así que le iba echando los pescados que iba sacando la mochila y todo esto iba tranquilo todo 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 tranquilo todos los pescados que iba sacando la mochila la mochila y cada pescado que iba o dos tres cada atarrayazo me sacaba el tecuarniz y me daba un trago y él ya iba bien lleno lleno y ahí aquí así en esta dirección hacia unos reliceros y en un tramo como como de unos 20 metros se cayó como se cayó tres veces al agua tres veces al agua se cayó el amigo y pues a mí se me hacía raro que que salía bien fácil de lo hondo porque siempre estaba hondito y se caía y de repente yo lo miraba con la mochila en el lomo y nomás extendía los brazos y se venía para la orilla las tres veces hizo lo mismo dije que este vale tiene que tener mucha fuerza en los pies para nadar con toda la mochila y de espaldas hacia afuera tiene que tener mucha fuerza en sus pies pues créanme o no las tres veces que pasó eso ya estaba escureciendo ya estaba más tarde y le dije sabes que vámonos ya para alcanzar a llegar a tiempo allá con los demás porque los demás compañeros se quedaron allá arriba preparando el disco para hacer un dore y una goya para el caldillo y nosotros pues llevábamos un puño y allá había más tarrayadores nomás nosotros nos venimos hasta acá hasta abajo pues ya cuando le dije eso le dije vámonos ya para allá para con los demás dice espérame 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 para qué qué pasó dice no 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 espérame hay que esperar a los otros dos camaradas que vienen aquí con nosotros otros dos camaradas pues cuáles si nomás venemos tú y yo si somos nomás tú y yo los que venemos aquí cuáles otros dos camaradas no 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 los otros dos camaradas que me vienen sacando del agua cada vez que me caigo como que otros dos camaradas pues si nomás venemos tú y yo lo que quien es pues los otros dos que uno me agarra de un brazo y otro me agarra del otro y me sacan a la orilla cada vez que me he caído le dije sabes qué vale ya tantos andas mal vámonos no que espérate que ahorita nos vamos que ahorita que lleguen los otros camaradas espérate no pues ya me dio más nervios a mí le dije te vas o te quedas le dije no pues pues vámonos pues pero yo te decía que nos los esperáramos ahorita van a llegar espérame no no vámonos vámonos ya y ya por el camino le dije a ver descríbeme esos dos camaradas que dices que te vienen sacando del agua y yo pues a los dos que se ahogaron al que se ahogó aquí que viene siendo candelario y el que se ahogó allá arriba que viene siendo martín yo los conocí y pues el que me describió primero fue el de aquí dice un chaparrito moreno de bigotoncillo camisa de resaque dice aquí ese es uno y el otro es un delgadito nuevo como unos 17 17 años cuando mucho ha de tener medio blanquito dice ni bigote tiene camisa de resaque todo de blanco dice también espérame ahorita van a llegar dije no vale estás mal tú no pues ahí ya cuando me dijo de ellos yo dije no vale no la juegas esos camaradas que me acabas de decir aquí en la presa se ahogaron los dos uno se enredó en un tumbo y otro se enredó en su terraya así que vámonos porque ya esto ya no está bien vámonos dale gracias a dios que te sacaron a la orilla y no te metieron para más a lo hondo que bueno que fue así y buenos amigos los camaradas después de difuntos hicieron buena buena obra dales gracias canijo así que vámonos no pues ya nomás le dije de eso de que ya habían fallecido y entró en nervios entró en pues le dieron le dieron nervios al camarada dice no sabes que vámonos vámonos antes de que nos oscurezca aquí vámonos si de veras ya fallecieron hasta bueno pues hasta lo pedo se le quitó al camarada si ya de veras ya fallecieron vámonos mejor con los demás ya para no sentir tanto tanto nervios pues vámonos y eso sucedió aquí aquí en esa partecita donde se ve la claridad del agua exactamente allí sucedió donde donde se cayó él se cayó él al agua y lo venían sacando así que las ánimas existen también y hacen obras de caridad obras buenas con este amigo así que al agua se cayó y lo sacaron a la orilla y yo nunca los vi yo nomás lo miraba el que extendía sus brazos y nadaba muy fácil a la orilla así que dense cuenta señores dense cuentas aquí esta presa como tiene que tener sus historias esa es la que pasó a mí tiene que haber muchas más que le hagan pasado a más gente pero yo cuento lo que a mí me pasó un fuerte abrazo para todos señores de su amigo el zancudo cevichero buenas tardes lovina con caña pero pues ahora hay que echarte rayazo fuerte abrazo para todos de su amigo el zancudo cevichero buenas tardes